¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Te loves it much. Otro, a ver Pero... Un desmadrima otra vez. Pues sí. Te va a dar en español. Mm, no. Sí, yo la he oído, pero yo no mejor. el chiquitito, el chiquitito, el chiquitito, el chiquitito, el chiquitito. Y luego las cantan los bicholitos ya. ¡Ay, la novela! Quien los diera, tantas chiquitas que cantan. Pues lo que originalmente esta como no te llaman, ¿no? Mira, a ver. Pero ahorita paramos, a ver. ...y Iván y su madre están presentes. Porque no es cierto que estén presentes, porque no es una cierta, por decir una palabra, a la cuestión de la humanidad, que no es una falta de respeto para todos. Para los señores, para los señores y para ustedes mismos, ¿correcto? Sin embargo, ya que están aquí, Iván, es bueno que sepas que... Bueno, lo que tú no entiendes no es correcto. Yo entiendo que fueron a verte, entiendo que te movieron el tapete... Pues nomás de ti fueron 400... ...cocas y sentimientos que aparentemente ya estaban como medio... No, pues es que con los de su teléfono no los estamos con... ¡El warlighting! Pues está que se vea Carlos. No, si tú pienses que estás dispuesta a hacer a saludar... Carlos. ¡Ah! No. No, no, no. No. и No, pero no, si su hijo quiere entender, y si más o menos no va a ser grande, y si más o menos empiezo a salir con sus amigos o demás, porque nada le sirve a a los hijos de los señores, ¿verdad?, a botarle la puerta, a la enterada, a los problemas que tiene por encima, ¿qué es mi porta, por Dios Santo? Dejaste una hora o dos, le va a ser tarde, ya se va a hacer. ¿Te acordamos de mi dinero? Yo la he dicho, 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 yo la he dicho en la mitad de cosas cansadas. Yo la he dicho, 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 yo la he dicho. Que ella esté poco cortando los partlyos por... Yo la he dicho, no va a decir rejo, pero además, lo hay que son precisamente de ellos por Instagram ni una manera de Instagram sin Endeán. Que tienes que resolver muchas cosas. ¿Cuál es dinero mi hija está resumiendo tu vida? Ese es el tema de mi vida ¿Cuál es dinero mi hija está resumiendo su vida? ¡Gracias! ¡Gracias!